El pasado 16 de junio 164 mayores de 55 años adscritos al programa UNED Senior en los Centros Asociados de Madrid recibieron sus certificados como prueba de que finalizaron con éxito sus estudios. En la Biblioteca de las Escuelas Pías de Madrid, los alumnos recibieron los certificados de manos de los coordinadores del programa, acto amenizado por el coro de la UNED dirigido por Adrián Cobo. En esta ocasión se agradeció y valoró el entusiasmo de los alumnos. La UNED Senior, el conocimiento se desarrolla con ustedes y es una creación participativa y eso lo habrán podido experimentar porque es muy flexible y sin duda cada profesor es especialista en su materia y tiene la obligación de ser experto y conducir ese proceso de aprendizaje. Pero también se comunicaron novedades como la posibilidad, para quienes estén interesados en ella, de seguir estudios en la enseñanza arreglada. Hay otras personas que también les gustaría, porque no tuvieron oportunidad en su momento, de seguir carreras arregladas. Bueno, pues ya, desde ya, las personas que obtengan el diploma o la acreditación, se les reconoce, el que lo necesite y el que lo desee, como acceso a la universidad. O sea, le da derecho ya a acceder a estudios arreglados. Los coordinadores invitaron a los alumnos a difundir la participación de UNED Senior y así lograr que el reconocimiento y la acreditación de la experiencia se multiplique.